Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me piden nada A cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Mas entrega cual Te quedará Temo mucho la respuesta de un jamás La prefiero compartida Antes de vaciar mi vida No es perfecta más Si acercan a lo que yo No es perfecto No es perfecta que no está Es perfecto Mi vida no es perfecta más si acerca a lo que yo simplemente soñé. Gracias.